Los dolores musculares han aumentado debido al home office, las clases en línea y el estrés del confinamiento. La Asociación de Fisioterapeutas advierte que la disminución drástica de la actividad física debido al encierro puede tener consecuencias negativas a corto plazo en la salud osteoarticular y mental de los mexicanos. Solo un 5% de la población entre 25 y 64 años se libra de las molestias y los dolores musculares. Según un estudio realizado por FisioCrim, pasar mucho tiempo sentado frente al ordenador y un periodo prolongado de estrés son factores clave en la aparición de molestias y dolores musculares, seguido de una mala postura para dormir. Estos son tres factores que pueden agravarse durante este confinamiento con un impacto negativo. Este video aborda los dolores musculares y o articulares causados por el teletrabajo, los nervios, tensión y ansiedad, el uso prolongado de dispositivos móviles, la adopción de posturas forzadas y prolongadas en el tiempo y el deporte. La Asociación de Fisioterapeutas y FisioCrim advierte que mantenerse activo al máximo tiempo posible es el método más efectivo para mitigar las molestias y dolores musculares. Levantarse cada 15 o 20 minutos del sofá o la silla para estirar las piernas debería ser una actividad obligatoria durante este confinamiento. Asimismo, recomienda practicar cada día deporte al menos 30 minutos a intensidad moderada o un mínimo de 20 minutos a una intensidad alta. El ejercicio físico es excelente herramienta para tratar y prevenir el dolor, pero debe estar adaptada a cada persona con un programa individualizado de ejercicios en función de la edad, el estado de forma previo y si existe alguna patología de base. Consejos para evitar dolores musculares y o articulares durante el confinamiento. 1. Mantenerse activo el máximo tiempo posible. Realizar a lo largo del día diferentes actividades que conlleven movimientos como bailar, estirar, hacer deporte, tareas domésticas, etc. 2. Mantener una actitud positiva. Buscar momentos para desconectar y evitar exponerse a la sobreinformación. 3. Implicar a la familia con propuestas lúdicas de ejercicios, ya que de esta forma se mantendrán también activos y les ayudará a romper con la monotonía de estos días. 4. Levantarse de la silla o el sofá cada 15 o 20 minutos, estirar las piernas y las articulaciones y volverse a sentar. 5. Realizar actividad física a diario ajustada a la edad y condición física. El fisioterapeuta debe valorar de forma personalizada la modalidad de ejercicio y la intensidad a la que debe realizarse. 6. Planificar una rutina deportiva que incluye ejercicios aeróbicos, de fuerza muscular, coordinación, movilidad articular y flexibilidad. Repetirla de 3 a 4 veces por semana. 7. Darse un automasaje con un aceite para dolor muscular herbolario o con una pomada antiinflamatoria en las zonas especiales tensas, tanto antes como después de cada actividad para preparar y recuperar el músculo y evitar posibles lesiones. 8. Evitar utilizar el móvil para trabajar. Es preferible la tableta o el ordenador, ya que permite usar el resto de los dedos y descargar el impacto sobre los pulgares. 9. A la hora de ir a dormir, priorizar una postura cómoda que favorezca el descanso, de lado o boca arriba. Evitar la posición boca abajo, ya que se produce mucho estrés en la zona del cuello, por la exigida rotación a la que se ve sometido, afectando tanto articulaciones como músculos y nervios. 10. Dormir las horas suficientes para evitar que la habilidad de regular las emociones y razonar disminuya. 11. Usar productos herbolarios para tratar este mal tan perjudicial, como armadas térmicas hechas de productos naturales, aceites, pomadas y masajes. Como vemos, los dolores musculares han aumentado debido a todo lo sucedido, pero existen métodos para calmar este mal tan común en estos días. Recuerda hacer todo lo posible para mejorar tu salud, ya que es lo más importante, pero siempre hazlo de una forma sana, segura y natural.